El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, junto a vecinos de la comuna, fueron parte de la Water Week Latinoamérica 2015, caminata en defensa del agua que busca promover el cuidado y correcto uso del recurso hídrico. Quizás un poquito más de cuidado con la pérdida de agua, que es mucha pérdida y no es muy barata tampoco para toda la gente. Crear conciencia para generaciones futuras y así es lo posible evitar guerras por agua. Maipú puede financiar muchos proyectos con el agua, el agua es nuestra, hay que cuidarla y consumirla de la manera más económica posible. Ojalá los vecinos se pusieran todos de acuerdo y no tiraran tanta agua a las calles, que no barrieran las calles con agua y la cuiden, porque es un bien muy preciado. Es importante cuidarla y mantenerla, porque no todos tienen agua, entonces como hay que cuidarla hay que dejarle más agua al mundo, porque si no nos vamos a quedar sin agua. La actividad realizada en la comuna de Providencia contó con la participación de la alcaldesa José Farrázuriz y del edil maipusino Cristian Vítori. Importancia no solo para la comuna, la importancia para el país, el servicio municipal de Agua Botable es un ejemplo de servicio en manos públicas y por supuesto de una municipalidad. En consecuencia, en esta semana, en el Día Internacional del Agua, es importante mostrar que existe una sanitaria a nivel nacional que está a cargo de nosotros y bueno, es un orgullo, es un patrimonio que tenemos todos los maipusinos y tenemos que cuidarlo, tenemos que acrecentarlo y por cierto que poder trasladar esta experiencia también a otras comunas del país. Para la única sanitaria municipal del país, el valor del agua cobra un sentido aún mayor teniendo en cuenta el aporte de ESMAPA a la comunidad. La principal diferencia diría yo, una es que la sanitaria es parte de la comunidad y por supuesto también los beneficios producto de la aplicación de la tarifa más baja del mercado son invertidos directamente en la educación municipal. Y por cierto, por qué no decirlo también, en todas las áreas verdes de nuestra comuna, lo que se traduce en que seamos una de las comunas con más áreas verdes del país. Por esta importante caminata, realizada simultáneamente en 40 países como Sudáfrica, México, España y Estados Unidos, finaliza en Maipú la Semana del Agua, instancia de múltiples actividades en torno al vital elemento. ¡Gracias!